Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana nos trasladamos a Noruega, a la Biblioteca Venezla, para traeros el resumen de las lecturas del mes de marzo. Ya os anticipo que marzo ha sido un mes de catastróficas lecturas. Pocas han sido las que han conseguido salvar los muebles y un mes que ha sido malo, como nos recuerdo. Vamos a empezar rapidito porque además he leído bastante y tengo bastante que contar. La primera novela que leí fue Una buena chica, de Mary Kubica, creo que es la autora. Os dejaré la portada por aquí porque casi todo lo he leído este mes en digital. Tenía ganas de leer un thriller, tenía ganas de leer algo de suspense y yo pensaba que esta novela iba a ser un thriller y que iba a tener un poco de suspense. Se va a centrar en la historia de un secuestro, una chica es secuestrada y la autora nos va a contar la historia de ese secuestro y de la investigación del mismo a través de la perspectiva de la madre de la chica que ha sido secuestrada, del policía que lo está investigando y de la propia protagonista que ha sido secuestrada y de su secuestrador. Partiendo de esa premisa me parecía bastante interesante y me parecía que podía estar bastante bien, pero nada más lejos de la realidad. Se me ha hecho tremendamente tedioso. Aparte, no sé muy bien qué tipo de libro era, porque en principio yo pensaba que era un thriller o que iba a hacer una novela de misterio o algo así, pero luego parece que intenta ser como una novela romántica. No sé, una cosa muy rara, no me ha gustado nada y la verdad es que no os lo recomiendo. La siguiente lectura que hice fue La Viuda. Tampoco me acuerdo de la autora, creo que es Fia Navarro, puede ser, o algo así. Os dejaré la portada por aquí. La verdad es que con La Viuda no tenía puestas las expectativas tan hartas como con el libro anterior y creo que por eso me ha decepcionado menos. Sin ser una lectura maravillosa, ha cumplido perfectamente lo que yo esperaba de ella y es que había escuchado que era una lectura profundamente adictiva y profundamente adictiva a él. Me la leí en un día, en un sábado. La cogí por la mañana y me la terminé por la noche. Ven, tío. Nos va a contar la historia de un matrimonio que vive feliz, tiene una existencia tranquila, hasta que él se ha acusado de haber secuestrado a una niña que ha desaparecido. Cuando se empieza con la investigación del secuestro, se descubrirá que este hombre se la acusará de pederastia y de consumir pornografía infantil. Pese a la premisa de la que parte el libro y pese al tema que trata, no es un libro pesado, no es un libro escabroso y no es un libro que cueste leer. Ya os digo que es una novela súper ligera para pasar una tarde, para pasar un día, para pasar un fin de semana tranquilo. Está bien escrita, la verdad es que tampoco esperéis mucho porque yo no soy, no me es fácil averiguar qué es lo que va a pasar o darme cuenta del giro de la historia y el giro de la viuda se ve venir desde el capítulo 1. Aún así sigues leyendo y te mantiene enganchado y no es un libro que esté mal y puedes pasar una buena tarde con él. El siguiente libro que leí fue Todas las bodas necesitan un plan B. Tenía muchísimas ganas de leer este libro, había escuchado que era muy divertido y que te reías mucho y ya sabéis que yo aprecio mucho eso de que un libro va a reír y que unos personajes hagan reír. Lo necesitaba mucho porque estaba pasando una semana de trabajo malísima y empecé con él. Nos va a contar la historia de Marco Vermal, que es un fotógrafo de la BBC, Bodas, Bautizos y Comuniones. Marco era una gran promesa de la fotografía, pero desaprovechó la mejor oportunidad de su vida y ahora se dedica a grabar y ahora se dedica a hacer fotografías en bodas. Hace tiempo que no recibe ningún trabajo y está al borde de la ruina y es un completo desastre. Casualidades del destino, un compañero suyo le pasará un trabajo para que fotografíe una boda de mucho postín, de mucho dinero y que le puede suponer un buen empujón en su carrera y salir de la situación en la que se encuentra. Cuando Marco llega a la boda se encontrará con un montón de situaciones y parecerá que esa boda no se va a celebrar nunca y él necesita que se celebre porque necesita el dinero de su comisión. Es muy divertida las 100 primeras páginas. Me iba riendo en el autobús hasta el punto de que la señora que estaba al lado me preguntó que qué libro estaba leyendo que me estaba riendo mucho. Pero luego después conforme va avanzando la novela lo que te ha hecho reír al principio se va repitiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y es una novela que capítulo a capítulo se va convirtiendo en un bucle que se repite y que se repite hasta el infinito y llega a cansar. Luego es una comedia romántica pero las tercenas románticas tienen cero emoción para mi gusto y la verdad es que me lleva a una decepción tremenda y es otro libro que me ha costado un infierno terminar y es que ya sabéis que yo me termino los libros aunque no me guste. Lo siguiente que leí fue la novela gráfica de la primera parte de la trilogía del Bastán, El guardián invisible, me ha gustado mucho, es un buen complemento para la trilogía. Si os da perecilla leeros la trilogía que yo os recomiendo muchísimo y que sabéis que he recomendado aquí hasta la saciedad, tenéis un vídeo hablando extensamente de ella y de la película y donde os enseño también la novela gráfica, podéis descubrir esta historia a partir de las novelas gráficas están publicadas la primera parte y la segunda y la verdad es que están bastante bien. Me ha gustado mucho sobre todo la recreación que de los crímenes hace el ilustrador y cómo también recrea el paisaje que Dolores Redondo describe en el libro y que es tan importante para entender la historia. No me ha gustado mucho cómo ha reproducido a la inspectora Maya Salazar, la verdad. No me ha gustado mucho el dibujo de la inspectora, no es así como la tenía yo encajada en la cabeza y me ha chirriado un poco, pero la verdad es que se disfruta bastante. Os recomiendo mucho los libros, pero ya os digo, si os da un poco de pereza meteros con los tres, la novela gráfica es una opción estupenda. Y para terminar el mes y viniendo a salvar los muebles de este mes desastroso, tuve el placer de leer la biología de Elizabeth Benavent persiguiendo a Silvia y encontrando a Silvia. Me leí persiguiendo a Silvia y estaba tan enganchada, pues que tú empieces a ir con encontrando a Silvia porque tenía que saber cómo terminaba la historia. En estos dos libros Elizabeth Benavent nos va a contar la historia de Silvia. Es una chica joven, es una chica bastante alocada, hace bastantes locuras y tiene unas amigas bastante locas. Y Silvia ha tenido una relación con su jefe, ha tenido una relación de dos años, se han querido muchísimo, pero un buen día y sin previo aviso, él la dejó. Silvia nos va a contar lo que fue su historia con su exnovio, las consecuencias de esa ruptura en su día a día y paralelamente a eso, Silvia conocerá a Gabriel, que es un super mega conocido cantante de rock, famoso internacionalmente, con el que trabará una extraña amistad y con el que congeniará desde el punto uno y desde el minuto uno. La verdad es que me ha gustado muchísimo los dos, el segundo me ha encantado, es altamente adictivo, si tenéis que levantaros temprano, a la mañana siguiente no lo leáis, o sea, esperad a un día que no tengáis que madrugar, porque yo el domingo pasado me fui, el lunes pasado me fui a trabajar hecha un trapo, porque el domingo estuve leyendo hasta las tantas, porque es que no podía parar. Me ha gustado muchísimo, me encanta como escribe Elizabeth Benavent, sabe ser frívola cuando la historia lo requiere, divertida cuando la historia lo requiere, romántico cuando la historia lo requiere, pero cuando se pone seria y se pone a hablar de sentimientos y de relaciones de pareja, tiene mucha sensibilidad, tiene una pluma muy especial, una narración muy especial para esos momentos y emociona muchísimo. Ya lo dije con mi isla, que fue una de mis mejores lecturas del 2016, me sorprendió muchísimo, estos dos libros me han encantado, no solamente su protagonista, me pasó tan bien con mi isla, que yo creo que Elizabeth Benavent intenta que el protagonista sea el personaje femenino, pero luego construyan los personajes masculinos tan bien, y se aleja tanto de los clichés típicos de la literatura romántica y erótica contemporánea, que se agradece muchísimo, son unos personajes masculinos refrescantes y que os van a encantar. Un 10 para los dos, me han gustado un montón, y si os gusta la novela romántica y erótica, erótica tiene muchísimo sexo, muchísimo y muy explícito. Estas han sido mis lecturas del mes de marzo, espero que me dejéis en los comentarios cuáles han sido las vuestras y qué os han parecido las mías, ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos, esto ha sido todo por esta semana, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece, si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.